¿Y si se ha olvidado? Perdóname. ¿Estás perdonado? No, perdóname por esto. ¿Por qué? ¡Oh! ¡Te dije que me disculparas! ¿Y si le ha pasado algo? No, no, no. Las malas noticias son las primeras en llegar. ¿Y si se ha olvidado? Tía Charito, te hice este dibujito. Ay, a ver... Aunque estés sola, nunca debes dejar de ser feliz. Hermoso. Ese sujeto me va a escuchar cuando yo lo vuelva a ver. Ahí lo quiero ver. ¡Papadre! ¡Pepe! ¡Pepe! ¡Pepe!